Deambulan como zombies por las calles de Filadelfia bajo los efectos de las drogas. El causante es este medicamento, la panacea que prometía acabar con el dolor y que se convirtió en superventas, superando incluso a la Viagra. El periodista Raiden Keefe desenmascara a los responsables, los Sackler, la familia de magnates que fundó el Imperio del Dolor. Han acordado pagar casi 4.000 millones de euros por convertir a más de 2 millones de personas en adictas. Una multa que queda lejos de cubrir los 70.000 millones que le cuesta al año a Estados Unidos la crisis de opiáceos. Publicar esa verdad le ha costado amenazas de la farmacéutica que ha llevado a medio millón de personas a morir bajo prescripción médica. Gracias por ver el video.